Hola, hola, muy buenas noches, mis señoras bellas, ¿cómo están mis chicas? Yo muy bien, aquí muy contenta, de verdad, muy feliz, espero que ustedes también estén muy felices, muy contentas, ¿verdad? Pues aquí andamos haciéndoles un nuevo video, espero que este video sea de su agrado, lo que yo quiero, realmente, lo que yo estaba pensando, que pues este, o sea, a mí me gustaría que todos mis suscriptores, a veces, si salemos como a grabar cosas así, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que mis suscriptores ya se acostumbraran a esta cara arrugadita o lo que sea, ¿verdad? Y que, pues me gustaría platicar mejor con ustedes, que así, así a veces cocinando también, a veces me relajo mucho, a veces cocinando, me relajo mucho platicando con ustedes, este, me siento, pues, contenta y feliz, Y espero que ustedes también estén muy felices, porque la verdad, la felicidad es muy importante, la familia es muy importante, y es algo bien bonito que, que, miren, les voy a decir algo. Yo, yo últimamente, ya voy como para unos dos, tres meses, que me he sentido muy relajada a pesar de mis problemas, a pesar de lo que pasa, ¿verdad? Me he sentido muy relajada y me he sentido muy bien, este, a veces hay corajes para mí, pero a veces yo me los aguanto, y, pues, yo digo, yo no me voy a, o sea, como yo misma lastimarme, ¿verdad? Entonces, este, me gusta platicar con ustedes, de hecho, estoy acá arriba, como ven, estoy en el cuarto de mi hijo, ¿verdad? Este, son puros recuerdos que me quedan de mi hijo, bueno, no, no me quedan porque todavía, gracias a Dios, todavía me vive, ¿verdad? Pero, pues, sí hay muchas cosas de él, como perfume, ropa, zapatos, todo, ¿verdad? Y, pues, sus mismos perfumes, este, dan la misma aroma de él, ¿verdad? Y, entonces, pues, a veces uno tiene recuerdos muy bonitos y, pues, uno sigue con sus recuerdos bonitos, ¿verdad? Entonces, este, pues, les iba a mostrar que mi hija me había, este, comprado esto, que para que yo me echara en la cara, que supuestamente es para la piel, pues, ¿verdad? Pero, yo a veces ni tengo tiempo de hacerlo y ahorita lo hice, ¿verdad? Pues, yo sé que no se le va a quitar a uno la cara arrugada, pero uno como quiera, pues, tiene que tener uno como más cuidado de su piel, tiene que tener uno como más, este, pues, mire, les voy a hablar con la verdad. O sea, yo antes hubo un tiempo que para mí la vida se había pasado de paso o para mí la vida se había acabado, ¿verdad? Pero, este, Dios me ha puesto en mi mente y en mi corazón que la vida sigue para adelante, ¿verdad? Tengo nietos, tengo hijos, tengo sobrinos, entonces, yo creo que a veces tengo hermanos, tengo madre y todo, a todos, yo creo que les hago falta un poquito, ¿verdad? Y no sé, y, pues, últimamente la gente viene y me mira y dice, pues, que, pues, que siempre estoy sonriendo, siempre estoy contenta, bueno. O sea, lo malo siempre a veces uno lo quiere sacar, lo quiere decir y, pues, uno no tiene que, que, no tiene uno que enojarse por nada, ¿verdad? Uno hay que echarle ganas a la vida, ¿verdad? Entonces, yo hoy esta noche, este, me puse esto y, pues, de temprano me dijo mi hija que yo me tenía que lavar mi cara. Ya ni me acuerdo si me dijo que con agua caliente, tibiecita o agua fría, ¿verdad? Y ya saben que a uno viejo, arrugado, pues, ya no se le quita esto, ya no, de verdad. ¿Y qué creen, mi gente bella? Me dormí, un día se me fue, creo que si esta es la mano, se nos fue la luz y miren cómo me acabaron los zancudos. No sé qué pasó, de verdad, haz de cuentas que me picó un animal muy feo porque, miren, tengo bastantes bolas. Y, este, y luego le digo, este, pues, a veces no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero sí, en la noche trato de platicar con ustedes, de sentir, decirles que me siento muy bien, que me siento muy contenta, muy feliz. Y, de verdad, este, yo le doy gracias a mi señor porque él me fortalece cada día y no todos, y quiero que sepan que nadie necesitamos y no tenemos problemas en la vida. No vemos ni una persona que no tengamos problemas. Todos tenemos problemas, pero hay que superar los problemas y hay que seguir adelante, ¿verdad? Porque esta vida es muy cortita. Mira, muchas personas dicen, vamos a gozar la vida ahorita que podemos. Eso es una vil mentira. Uno no debe de decir eso ni nada. Uno hay que servirle a Dios para que él tenga misericordia de nosotros. Si no, pues, imagínense en a dónde vamos a ir a dar, ¿verdad? Y, este, y, pues, siempre yo digo, por ejemplo, ahí donde ven a la viejita, ¿verdad? Este, mi sobrina Maggie, una vez vino, me trajo dos perjumitos de estos. Pues, quiero que sepan que ni me lo he puesto. Ninguno de los dos, ¿verdad? Este, vino una prima mía, este sí me lo he puesto, ¿verdad? Y, esta, este, me lo, luego se me ocurría y me lo ponía aquí en el oído o algo así, ¿verdad? Y, este, y luego decía, decía mi esposo, ese siempre sale con sus tonterías. Me pongo aquí, me pongo acá y que por si se pasa y puras tonterías, ¿verdad? Pero eso no era así, ¿verdad? Nada más era para que pasáramos el momento para reírnos y eso, ¿verdad? Y, entonces, este, le digo yo a mi esposo que hay cosas que a veces uno, por ejemplo, yo tengo cosas que me regala la gente y, pues, las conservo, ¿verdad? Como este perfume me he puesto dos veces, ¿verdad? Y, este, pues, ya tengo también poquito y este sí me lo ponía más seguido. Pero, pero últimamente que me había agarrado, este, esa ansiedad que yo tenía, pues, ya, ya no me lo ponía, ¿verdad? Pero ahorita sí me lo pongo para dormir, me baño o me lo pongo para salir, para ir a la iglesia o en las noches cuando yo me acabo de bañar, como ahorita me acabé de bañar y mi pelo, este, estoy esperando que se me seque, ¿verdad? Y, y, este, y pues me subo acá porque, pues, las cosas las tengo acá arriba. Y, luego, ya, a veces, este, le digo, así, yo me pongo a reírme, yo solita a veces me pongo a reírme y, este, pues, que a veces uno llora, llora de dolor, a veces de tristeza, pero, pues, por mí misma pasan muchas cosas, pues, yo me pongo a alabar al Señor, me pongo a llorar, me pongo a orar, pero yo como quiera soy feliz, a mi manera yo soy feliz, ¿verdad? Entonces, esperemos en Dios que habemos muchas personas que estamos enfermas y, este, y pensamos que, que, que la vida ya se nos acabó, pero la vida no se nos acaba y no es así. La vida sigue y uno tiene que seguir luchando, luchando. Entonces, este, pues, a mí me encanta platicar con ustedes, me gustaría que en sus comentarios, también, igualmente, cuando me comentan, se ponen a platicar conmigo. Para mí es como si, si se pusieran a platicar conmigo. Yo, cuando les pongo su corazoncito, se los pongo con toda mi alma, ¿verdad? Porque siento, es que, lo siento como si, como cuando ustedes me ponen un corazón en un comentario, ese me llega hasta el alma, de verdad, porque siento bien bonito. Entonces, digo yo, que a veces somos, somos importantes para las personas y a veces para muchas no somos importantes. Por alguna cosa o por otra, les callemos mal o a una les callemos bien, pero quiero que, quiero que sepan y que les quede bien claro. A mí, antes me criticaba mucho la gente, pero ninguna me cayó mal y, la verdad, les estoy sincera, pues, sí me lastimaban. De momento lloraba, de momento me reía, pero me puse a pensar, ellos a mí no me conocen, yo no los conozco. O sea, me sentiría feo que aquí en la cuadrilla yo me peleara con la gente o esto, pero no es así. Entonces, este, mucha gente está mal de la cabeza, nomás de repente te deja de hablar, no sabe ni por qué, qué pasó. Y a veces, pues, te dan ganas de preguntar, oye, ¿tú por qué estás enojada? Pero, pues, uno a veces, pues, dice, no tiene caso. Yo, pues, no salgo a las casas ni nada. Ya me había descarriado, me iba a Pantaberta, pero ahorita ya tiene que no voy, ¿verdad? Y, este, y siempre así estamos. El guache gordo también ya no había venido, ¿verdad? Este, mi primo, yo no he podido ir a ver a su bebé, pero yo lo miro en sus videos y me encanta su bebé, me encanta, de verdad. O sea, se siente muy bonito. Y, mire, le voy a decir algo. El guache gordo siempre, siempre me dice, grábame. Y yo lo grabo, yo lo grabo. Primero lo aconsejo y le gana su corazoncito, ¿verdad? Y todo lo que tú quieras. Pero él, este, él está consciente que tal vez, este, le gusta ayudarme, no sé, pero de alguna manera mi primo trata de echarme la mano. Porque él sabe que mis videos, pues, son pequeños, tengo poquitas vistas. Y, pues, cuando yo lo grabo a él, pues, yo sé que yo agarro hartas vistas. Yo sé que él, y, pues, siempre les digo que cuando yo subía el video, cuando él traeba su, ese, una moto, no sé cómo se llama, ¿verdad? Yo estaba ahí sentada y me estaba grite, grite. Y, pues, yo, de hecho, ni podía, pues, mucho caminar. Y, prima, ven, agrábame y esto y lo otro, ¿verdad? Y, pues, yo ya me fui a grabarlo, ¿verdad? Y gracias a él y gracias a ustedes yo tuve esas vistas. Y estoy bien contenta, ¿verdad? Por esas vistas que, por ustedes y por ellos, ¿verdad? Entonces, pues, hay mucha gente que a guache y gordo lo quieren. Pues, hay mucha gente que no. Y, pues, pues, así estamos, ¿verdad? El mundo así es. Miren, si el mundo, si nosotros quisiéramos, o sea, si de verdad quisiéramos entender la Biblia, que nunca la vamos a entender, porque yo creo que nos volveríamos locos, ¿verdad? Entonces, igualmente, habemos personas que, pues, unas nos caen gordo y otras nos caen bien y, pues, así andamos, ¿verdad? Entonces, yo, pues, a veces me da risa y me da chiste que yo misma me contradigo y yo misma, pues, digo yo, bueno, pues, pues, no es así, ¿verdad? Y, entonces, este, les digo, y guache gordo, pues, ya hacía un buen tiempo que ya no venía para mi casa. De hecho, yo no pude ni terminar el video porque mi hijo es el que redata los videos. Él se encarga de todo eso y luego ni me pregunta, mami, ya lo terminaste. Él no me pregunta nada, ¿verdad? Y, este, y yo siempre lo grabo a él o grabo a Berta, grabo a Paco porque ellos también me permiten que los grabe, graza a Dios, ¿verdad? Que no tienen esa envidia que digan, pues, no, que, pues, que no me grabes o algo. Igualmente, yo sé que soy un chocho feo. Este, también ellos igualmente, viene mi prima, me graba, yo me dejo grabar. Yo, este, o sea, no soy envidiosa, la verdad. Claro, a mí no me gusta ser envidiosa y ni me gusta, y aún así, Diosito, este, me bendice bonito, me bendice y me sigue queriendo porque aún todavía sigo aquí. Y, este, y como yo les digo, fíjense nada más, cuando yo le digo a mi esposo, a, 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 el primer video que él hizo, o sea, yo le digo a él, este, pues, que él se tiene que enseñar, pues, a grabar, se tiene que, que enseñarse a hacer sus propias cosas, a lavar sus propios, o sea, a preparar su comida o hacer algo, ¿verdad? Entonces, hay momentos, hay momentos tristes, hay momentos contentos, hay momentos felices. Pero yo lo que quiero dar es entender que de aquí en adelante haya sufrimiento, haya dolor, haya tristezas, no me va a dominar nada de lo que pase. Yo voy a seguir adelante con mis videos, voy a salir adelante, ya sea tenga mil, quinientas, o lo que sea, vistas, ¿verdad? Este, yo lo único que les doy las gracias por su apoyo y gracias por todo lo que, por todo lo que me han dado, de verdad, porque me dan amor, me dan esos, esos likes, me dan esas vistas, de verdad. Entonces, pues, yo me siento bien feliz, bien contento, y yo le digo a mi esposo, pues, que él también se enseñe a grabar, porque, pues, él tiene que aprenderse a valer por sí mismo, ¿eh? Yo les voy a ser sincera, mi esposo no hace algo si yo no le digo que lo haga, ¿verdad? Si yo a él le digo, ve y tráeme esto, él va y lo trae, pero si yo no le digo nada, él no lo hace, ¿verdad? Él es muy tímido, no sé, de verdad, me da tristeza, me da no sé qué, me da mucha nostalgia de ver que como él pudo hablar en esos videos, como él dice. Entonces, a veces, a veces, a veces la pobreza, la verdad, a mí no me gusta presumir lo que uno no tiene, a veces la pobreza te hace hablar. Él no tiene, como para ir a las casas, si él va de compras ante mi prima a verte, él así como va, regresa, le hacen plática y él regresa para atrás, porque él no es de mucha plática, ¿verdad? Entonces, o sea, mis hijos y yo nos pusimos así, pues, hombre, ¿de dónde sacó eso que él, este, ya llegó, se fue a ver los tejones, porque los tejones los están acabando de verdad y ya saben bien que no ha llovido mucho y, pues, estamos un poquito medias, medios ahí tristones, de verdad, y hay que ponernos tristes por eso y hay que ponernos a orar por eso, porque de verdad que no nos ha llovido, los celotitos están chiquitos, y, pero bueno, por la obra de Dios que unos han cargado más o menos, otros están en jilote, pero, pues, ahí andamos. A mí ni me gusta ir a la milpa, ¿eh? Entonces, este, digo yo, me pongo a pensar y yo, por eso mero yo no voy con él, para que él pueda hablar y pueda desenvolverse en los videos y, este, y pueda grabar él, ¿verdad? Y, pues, nos da, sentimos feo y sentimos bonito, ¿verdad? A mí me encanta escucharlo hablar, porque, pues, él no es de los que mucho, mucho hablan, ¿verdad? Y, este, y, pues, ya ahí nos ponemos a reírnos y, pues, a veces mi hijo está revisando los videos y, pues, a él no le gusta que le dé volumen porque no le gusta que los demás escuchen. Le digo, mi amor, si lo están escuchando, si lo están viendo miles y miles de gentes, le digo, porque, pues, uno lo tiene que escuchar, ¿verdad? Y les doy muchas gracias por el apoyo que les siguen dando a mi esposo y espero que me lo sigan apoyando. Que le dejen su like, que no se olviden suscribir. Yo sé que es mi canal, ¿verdad? Pero aquí no hay diferencias entre mi esposo y mi hijo y yo. Este canal es para los tres. Les voy a ser sincera. Porque, o sea, el canal lo hicimos entre mi nuera y yo, pero como ella ya se agarró su canal, yo me quedé con mi hijo Samuel, ¿verdad? Como saben, bien saben que yo no sé leer, yo no sé subir nada. Yo no sé hacer nada, la verdad. Lo único que sé es abrir la boca y estar hablando, ¿verdad? Entonces ahorita yo le digo, dijo mi hijo, mami, de los videos que mi papá está grabando, pues ahora vamos a hacer tres partes. Que sabemos que, pues, a veces nos llega poquito, a veces más o menos y ahí andamos, ¿verdad? Y entonces no vamos a presumir que hay, que ganamos mucho y que esto. No, a mí no me gusta ser así, ¿verdad? Y entonces, este, pues yo le doy ánimos a él y él me da ánimos a mí. ¿Ya? ¿No entraron o sí entraron? ¿Ahí andaba aquel? Sí. Ah, qué bueno, mi amor. ¿Vas a cenar o no? No. Ah, bueno, ahorita voy para abajo, viejito. Ajá, ahorita voy para allá. Ajá, y este, y él le gusta subir como a grabar a los cerros y le gusta andar, a él le gusta andar mucho por el campo, la verdad. Entonces, les doy gracias porque hay muchas personas que les cayó muy bien y, pues, yo estoy muy agradecida con Dios y con todos ustedes por esa bendición, ¿verdad? Porque realmente, pues, mucha gente de aquí de La Cuadilla está sorprendida que él, pues, o sea, él no habla, él no habla. Y estamos así, o sea, que pensamos y, y de hecho que ni he salido yo, este, no he salido para mi prima Berta, sino, y ya él ya salió, él va de compras allí luego y luego ya le hacen relajo. Y, pues, así va, como saben que él no habla y, pues, este, le dicen que está muy bien y que este, que el otro, ¿verdad? Y, pues, a mí me da mucho gusto por él. Me da gusto por él, me da gusto por mi canal. Y, bueno, por el canal de los tres, ¿verdad? Aquí, aunque él no grabara, para él siempre ha habido dinero. Porque saben bien que aquí no hay trabajo. Aquí trabajamos en lo de nosotros, pero, pues, saben que allí no hay paga más que hasta que cosechemos, ¿verdad? Y eso decimos que es paga. De eso tenemos que comprar el maíz, tenemos que comprar los líquidos, tenemos que comprar para la langosta. Muchas personas no me van a entender, tenemos que comprar los costales para el maíz, pagar trator, pagar piones y, de hecho, pues, es como si fuera un ahorro que uno tiene, ¿verdad? Entonces, pues, ahorita vamos a perder un poquito, pero lo bueno que la gracia de Dios es que Dios nos va a dar siquiera para comer nosotros, ¿verdad? Entonces, yo estoy contenta. De hecho, mañana les voy a grabar, el video se los voy a subir, mañana es jueves, el video se los voy a subir el viernes, me voy a saber unos chepos, me voy a hacer unos toqueres, si Dios me da vida, no los puedo comer muy bien, pero yo voy a tratar de comerlos, van a ver, van a ver que sí. Entonces, ya me dijo mi esposo que ya empezó a ver. Entonces, cuando están bien tiernitos, salen bien sabrosos. Pero ya cuando están duros, pues, no están muy buenos, pero yo los sé preparar de alguna manera. Les pongo una poquita de azúcar, les pongo sal y, pues, les pongo lechita y ya la masa me sale más sabrosa, ¿verdad? Y entonces, pues, les voy a decir que siempre ya no les voy a hablar de mis enfermedades ni nada. No se les olvide dejar su like, suscribirse a mi canal, compartir con sus familiares. Y espero que este video sea de su agrado. Espero que les haya gustado mi plática y en sus comentarios. Me gustaría también igual, como si platicara yo con ustedes, ¿verdad? Y, pues, iba a grabar un poquito de cómo el medicamento le dejó los pies a mi esposo. Y sí se los voy a grabar en el próximo video. Primeramente, Dios, se los voy a grabar para que vean cómo estaba él de malo. Pero, de verdad, nos la pasamos muy mal, yo y él. Pero, bueno, por la gracia de Dios, estamos bien los dos. Y aquí seguimos echándole ganas a la vida. Y, pues, ya mañana les voy a hacer el video de los toqueres, los chepos, ¿verdad? Y unos celotitos, ¿verdad? Mire, un día andaba con mi esposo por allá por el pinzal morado, que ya donde él les grabó, este, era en tiempo de cirhuelas, parece. Porque los venados tiran sus, este, sus cuernitos en tiempo de cirhuela, cuando empieza a ver la cirhuela. Y este, este yo me lo encontré tirado y yo me lo traje. Y, este, de hecho, a mis niños ya hasta le mocharon este pedacito, lo tenía completo. Entonces, yo le había dicho a mi esposo que me lo, que lo pusiera así algo en la pader. Le digo, pero no me lo vayas a poner en la cabeza, ¿verdad? Le dije, y le daba risa. Le digo, le digo, quiero que los cuelgues por ahí. Le digo, pero no a mí, le dije, no así, le dije. Y, pues, este, se estaban riendo de, de que, pues, que, porque yo le había dicho que si los colgara, ¿verdad? Fíjense nada más cómo es la naturaleza. Estos los tiran y bien peludos, peludos, bien peluditos, bien bonitos, así, cafecitos bien bonitos. Este yo lo limpie. Yo me lo encontré y yo, yo lo limpie. Yo le quité toda su pelucera que tenía. Y, este, y, pues, aquí lo tengo todavía de recuerdo, porque ya tiene mucho que no voy para allá. Y aquí lo tengo de recuerdo. Eso todavía era cuando mi esposo, todavía había partes de la casa de mis suegros ahí. Había unos horcones parados. Ahorita ya no hay nada. De hecho, él les fue a grabar, pero ya no encontró nada de eso. Entonces, imagínense en este huesito, pues, yo no entiendo. Son peluditos y después puro huesito, ¿verdad? Pues, Dios hizo toda la creación, o no sé cómo se dice, todo lo hizo normal. Lo que hicimos mal fuimos nosotros, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Y ahí nos vemos en otro próximo video. Y gracias por escucharme, mis señoras bellas. Mis chicas preciosas, les mando un abrazo. Muy grande, muy grande. Y siempre los tengo en mi corazón. Y gracias por todas las bendiciones que nos dan. Gracias por mirarnos. Gracias por estar conmigo. Gracias por esos momentos cuando me mandan comentarios hermosos. Yo me pongo más feliz, más contenta. Y, pues, espero en Dios que ya no me pongan comentarios malos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga. Los amo. Y que pasen buena noche. Una feliz noche. Y ahí nos veremos en el próximo video. Hasta mañana, mis señoras preciosas.